Antes de contarles todas las parroquiales, como lo hacemos desde el inicio, nos vamos rápido a la calle, que ya está nuestra movilera lista para informarnos. Buen día, Sofía. ¿Cómo le va? Toda la comunidad de la mañana del CEA, sí, ya estamos listos. Aquí justamente en Avenida Sabatini, al 5200, para mostrarles y contarles lo que es, en principio, la sensación térmica a esta hora, que estamos en 14 grados, sí, 14 grados de sensación térmica, una mañana muy agradable realmente, pero bueno, hay un vientito que lo está aplacando un poco al calor que ya se está sintiendo, ¿no?, a esta hora, porque si la máxima va a ser la máxima que esperamos, que es 29 grados, va a ser una jornada más que calurosa para lo que venimos acostumbrados. Miren lo que es el tránsito a esta hora, porque estamos próximos a Circunvalación. Les muestro justamente ahí las imágenes para que vean el movimiento de este sector, que es muchísimo realmente, porque bueno, es uno también de las variables más utilizadas para llegar a destino, ¿no?, como siempre decimos. Así que hay mucho movimiento aquí en este sector. ¿Y por qué estamos aquí, Mimi, justamente en Avenida Sabatini, al 5200? Porque en la madrugada del sábado para el domingo hubo un robo millonario aquí en esta estación de servicio donde estamos viendo boqueteros y ladrones a partir de realizar un boquete en una de las oficinas que se encuentra ubicada aquí en la estación de servicio, que no tenemos certeza dónde es. Se llevaron dinero con una suma muy importante y a su vez también cheques. La paradoja es que había empleados aquí en el sector. El robo fue justamente con el personal trabajando. Sabemos bien que las estaciones de servicio trabajan 24 horas y estos empleados no se enteraron del robo hasta el mismo día domingo a la mañana, que debe ser que los encargados o los dueños ingresaron a la oficina donde en ese momento estaba la recaudación y se toparon con que habían realizado un boquete en el techo y se habían llevado todos. Y desde aquí, desde la estación de servicio, han decidido no darle trascendencia justamente a este hecho para no generar este efecto contagio que se suele generar con este tipo de noticias y justamente para quitarle importancia. Por eso no tenemos muchas exactitudes con respecto al tema, pero sí sabemos que fue durante la madrugada que los empleados estaban trabajando, que no escucharon absolutamente nada y que se toparon al otro día de la mañana con este robo. La información trascendió por parte de la policía. Hay una investigación que está justamente en curso y todavía no tenemos certeza, como les decía, del monto de dinero ni tampoco si hay detenidos porque el caso está siendo investigado, está bajo las directivas judiciales y por ahora no se han concretado ninguna detención ni tampoco la sumatoria de este dinero en efectivo y también de estos cheques que harían este robo millonario que sucedió el fin de semana aquí en la estación de servicio. Parece de película realmente, pero bueno, pasó aquí en Córdoba y aquí en este lugar. Sí, tremendo realmente, Sofi. Bueno, y fíjate vos de tener en cuenta de cómo se informa, vos misma lo decías, para no generar más violencia y uno por ahí se pregunta si no debería ser igual al momento de informar absolutamente todo lo que pasa con respecto a delincuencia, violencia, cuando se estudia la manera de informar y cómo tenemos que contarlo. Ahora, cambiando de tema, yendo más a cómo está la calle, veíamos mucho tránsito, ya nos decía la sensación térmica, ¿se nota el ambiente un poco húmedo o me pasó a mí solamente de venir y notar la calle un tanto húmeda, notar el ambiente húmedo? ¿Cómo lo sentís vos? No, se nota, Mimín, sí, se nota húmedo, pero también con el vientito este, como te digo, hacen el combo perfecto para que la mañana no sea ni tan tan ni muy muy, digamos, ¿no? Está fresquita, está para justamente un saquito como tengo yo en este momento, porque si no lo tenés te haría frío. Es más, yo me pondría los guantes al menos por ahora, hasta que avance un poquito el horario y el clima con ello, porque con el vientito te hace un poco de frío. Bueno, ya está amaneciendo también, vemos claro el día, la jornada, cuesta menos salir de la cama también. Miren cómo va aclarando. Ahí está. Hermoso, hermoso, hermoso va aclarando. Aquí, bueno, justamente tenemos la estación de servicio como parte de la escenografía, pero se ve ya cómo va amaneciendo. De a poquito ya va tomando rumbo esta mañana, que va a ser muy cargada de información, así que aquí estaremos con el móvil de la mañana del CEN. Ahí está, aproveche que tiene cerca para tomarse un rico café y nosotros volvemos en un ratito cuando usted disponga con más información, Sofía. Gracias, Mimi. Ahí está, Sofía Ocaño desde las calles, de tempranito, contándonos un hecho delictivo que sin duda resuena y sucede en los fines de semana muchas veces también este tipo de cosas. Entonces,